¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Maracaigo! Me adora, me quiere a toda hora Y yo la quiero, la quiero a toda hora Ella tiene un swing que me enamora Y aunque lo haga sola, la quiero a toda hora Ella me adora, me quiere a toda hora Y yo la quiero, la quiero a toda hora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella me adora, me quiere a toda hora Y yo la quiero, la quiero a toda hora Ella tiene un swing que me enamora Y aunque lo haga sola, la quiero a toda hora Ella me adora, me quiere a toda hora Y yo la quiero, la quiero a toda hora Ella me adora, me quiere a toda hora Ella me adora, me quiere a toda hora Ella tiene un swing que me enamora Y aunque lo haga sola, que aunque lo haga sola, la quiero a toda hora Ella me adora, me quiere a toda hora Y yo la quiero, la quiero a toda hora Verano El verano es azul No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how it is, David Come on She's moving like a rockstar Moving into the porn star Dale go, you don't stop Ya no te pares Dale mami, mueve loca Bésame la boca Bésame la boca Fuerte como roca Verano es azul pa' ti, pa' mí Baila mi soca La mano arriba loca Y aquí está de la ropa Te damos en mi copa Ya mueveme la copa Me gusta como tú Perreando con palú Faldita y camisú Ya no hay tabú You know how it is, David Come on El verano es azul Amanecí maravillado La quince mexicano Y el sonido mexicano Que mandó en la mano Un lado no pesado Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío Tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío Dice que eres libre y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú que estás hablando Si fue culpa tuya No me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente me puso caliente Yo no soy culpable Ni soy indecente Pregunte a la gente She's moving like a rockstar Moving as a ponsa Dale, go, you don't stop Ya no te pares Dale, mano, muy loca Besame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti pa' mi baila, mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vamos de mi copa Ya mólame la popa Me gusta como tú Perreando poca luz Felita y como tú Ya no hay tabu Ya no hay tabu Loca Verano azul pa' ti pa' mi baila, mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vamos de mi copa Ya mólame la popa Me gusta como tú Perreando poca luz Felita y como tú Verano azul pa' ti pa' mi baila Verano azul pa' mi baila, mi baila, mi baila Ya está loca Ya está loca Ah 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 Ah